¡Y hola! ¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Los saludas, amigos, Sherlock de Zeta aquí. Siempre, yo siempre los saludo, ¡joñ! ¡Joder! Y ahora estamos aquí en un pequeño juego que se llama Comblood de War Games. Esta es una muy buena compañía que hace juegos flasheos, ya saben. Y bueno, empezamos aquí, a ver qué tal los va, ¿no? ¡Joder! Eh, sí, sí, sí. Stargame Empezaremos con ¿Con cuál empezamos? Team Marine de Doping Este por ser negro No, no es cierto Aquí no vamos a discriminar Este Este está bien Bueno, dice Dificultad 20% A ver, espérame No, no, espérame Tentito Tómala, tómala Tómala, tómala Tío, joder Jolines, macho, joder Ok, aquí viene un bonus Ok Oh, una cabeza Tío, tío, me vas a matar Tío, tío No me, me di una cabeza Ni, no, ni borracha Me dan Ni borracha me dan Esos biches botellazos en la cabeza Oh, miren este Interesante Después de matar Después de matarte O después de matarte Voy a tener un simple intento De No sé De necrofilia Jolines, 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 jolines Oh, sí, oh, sí Biches Muere Luego voy con la nicorrilia Tranquilos, tranquilos Ahora vamos con este tío Ah, no manches Pensé que había empezado después Digo, antes Puta, me cago en los piches Ok, empezamos de nuevo con este tío Que se ve muy malo Sí, sí Ahí está Tres balacitos querías Tres balacitos Se me la dio tantito, eh No sé por qué Ok Ahí se van a decir Ahí sí Tómala, tómala Tómala Te quite la pinche cabeza Te decapité Oh, huevo Chin, no lo di Huevo Oh, we Uh, bueno Tres, tres, son tres No, son tres con tres Ah Muy bien Esta madre Microfilia Microfilia Está Oh, sí Vamos con este tío Que nos mató A la madre Te dola Eso me va Oh Ha Headshot, man Oh, un bueno Este A ver, este cómo es Oh, sí Oh, sí Oh, sí Todo un capo Ja, ja Yeah Yeah, baby Ok, vamos Ok Ok Ahí está Ja, ja, ja Uh, uh, uh Le quite la cabeza Ay, la cabeza Ah, ya, mire, ya Quedemos de joterías A ver A ver A ver, pinche mamá Esta, uh, uh Otra que con la hueco Voy a sufrir Necrofilia Ay, moradito Ok, vamos A la madre Ja Headshot Miren, pinche ojo Me enojo Te dejé ciega Oh, la mamá Tec siete Eh, está bien Uh Headshot A la madre Ja, ja, ja Ni tiempo me dio, no Joder Otra vez de nuevo ¿Qué pedo? Ah, me quedé sin bala Ok, la canción Empezamos de nuevo Ahí está Ja Y sin que me tumbara el puto Ah, no manches Me cae mal cuando me tumban Ya no puedo dispararle Ráfagas Ja En los huevos Ahí está Ja Uno para cada uno Jejeje No soy malo Ay, sí Ahí está Oh, sí Te quité la cabeza Ay, la cabeza Ja, pinches A la madre se me pasó A la madre se me pasó Uy Eh, tranquilo, tío Tranquilo Muere No, tú eres muy salvaje No, mejor no Mejor no pasamos a otro Ay, sí Necrofilia A la madre Ahí está Biches ¿Por qué me tumbas? Ay, está muy salvaje Esa tía Hombre Tú qué Órale Nos huevos Órale También Hombre Ja Bueno, este Creo que era así Mira, que la gacho Tengo Que la gacho Oh, shit Le di para el sope Jeje Ya Nunca me dan nada Ok No manches Ay, hijo de tu puta madre Vamos de nuevo Qué madre Realmente no sé cómo lo hizo Dross para pasárselo Dross es todo un capo Y yo soy un noob Fuck Ay, güey Ahí está Ja Ja Otro 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 Ja 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 Espérate Qué Otro vestido es tan criminal Mira a su madre Qué tipo tan criminal No manches Tío, pues si tú me quieres matar O qué Uh-huh Vamos Ok Ahí está Ja Tómala Fuego Ay, tómame Ah Eh, pero ese fue True Game No mamen Puta mami Cago en Puta, hable Empezamos de nuevo Qué madre Ah, ya me Ya me caborné Muere, muere, muere Muere, muere, muere Ah Ojalá tuviera más vale esta porquería Terrafaguera, puto Órale Ah Ah, me caí mal Muere Ah, jajajaja Ahora nos vemos Tómala, tómala, puto Hijo de perra Si me encaborné Ya llevo como siete minutos grabando Tómala, 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 tómala Tómala Ah, te voy a castrar, hijo de perra Voy a castrar, voy a castrar a tus hijos Y se pones a ti, puto Ahí está Verga, qué madre A ver, tú qué madre Qué, qué, qué casa Tómala, 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 tómala No me marques Hijo de puta Ay, sí, ay, sí Qué entretenido Tómala, puto Lanzándome botellas Qué maricón Ahí está, pinche vieja Mamona Voy a contratar cinco negros Para que te la metan Tómala, tómala, tómala A ver, cómo es esta mamada Sí Ajá, sí Faya uno Toma, tómala Pues, hombre Ya me quites mal Sí, sí, sí Ando encabornado Sí, ya me encabroné No puedo pasar esta madre Juego A lo fácil que es Ahí está, ahí está Tómala Tómala A ver, vamos con esta chica Ahora Ahí está, ahí está Ah, pinche vieja Te quité la puta cabeza Hija de perra Miren, pinche patito Parece pinche dog hunter Miren, miren, miren No más falta que salga Pinche perro que se ría 80% No es nada No es nada Matamos, lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Uff 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 Por otro poco me mata Oh, shit A la madre A su puta No, sacate la jorra No manches Eche cuchillazo Que me distes A la madre No mames Uy, uy Aquí ya me da medio Ya me da medio Este Vamos Vamos Sí 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 Sí, hijo de piches Tómenla Putos Sí, bien encabronados Sí, bien encabronados Sí puedo pasar Las piches Piches juegos mamones Yeah, putos Yeah 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 Ya Ando orgasmeado Ya Qué madre Sí, sí, sí Le ponemos ¿Qué le ponemos? Ni nombre Si ya lo fue TZ No le cupo la puta Z Me cago en Dios Joder Pero bueno Ya que se ponga así Me cago en todo Cagable que no se ponga la Z Si la TZ es algo Esencial Venga, ni modo Salgamos así El score ¿Y en qué lugar Quede? Me cago en la puta ¿Dónde dice? ¿Dónde dice, cabrón? No mames No quede ni en puto lugar Es que me cago en la puta Pero bueno, señores Eso ha sido todo, señores Se despido Soy muy buen amigo Y espero que les haya gustado Este juego Me encanta este juego Por fin lo pasé Joder Mira a tus pinches gringos Ay, sí Los gringos sí lo pasan Ay, sí, sí, sí Chas gringos Mamón ¿A qué le di? Ay, hijo de eso Pinche Ah, bueno Aquí está mejor la cosa ¿Qué dice aquí? No sé Que Yori No sé Qué pinches madres Pero bueno, señores Me despido Y espero que les haya gustado Este juego Y este video también Así que Chao, chao Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense